bienvenidos chicos una vez más al canal oficial de Tenochab en español para el día de hoy vamos a enseñarte cómo puedes recuperar los mensajes videos y fotos eliminadas de la aplicación de whatsapp lo mejor de todo es que no tendremos que ser usuarios root ni tampoco tendremos que tener copia de seguridad para poder recuperarlo en este caso estamos eliminando estos mensajes de esas conversaciones para posteriormente recuperarlo con el software que vamos a utilizar para esto vamos a ir a nuestro ordenador y visitaremos la página oficial de Tenochab por supuesto la encontrarán en la descripción de este vídeo desde aquí descargaremos el software de Tenochab, Uldara, Whatsapp, Recuperación o Recuperación de Información de Whatsapp este software lo podrán utilizar en sistema operativo windows y también el sistema operativo macOS como es en este caso echen un vistazo a esta página para que puedan ver todo lo que pueden hacer con este software además de recuperar la información de whatsapp ahora simplemente vamos a elegir nuestro sistema operativo que en este caso sería macOS y vamos a hacer clic en la parte que dice descargar de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que como pueden notar tiene un peso de 81.5 megabytes cuando haya finalizado la descarga para poder instalarlo hacemos clic encima del archivo y de manera automática se abre esta ventana donde únicamente tendremos que arrastrar el icono de Uldara a la carpeta de aplicaciones arrastramos en este caso vamos a ver que me dice que ya lo tengo pero para poder hacer la instalación junto con ustedes haré clic en la parte que dice reemplazar esperamos unos 10 o 15 segundos hasta que se complete la instalación una vez completada ya podemos cerrar esta ventana y podemos minimizar nuestro navegador vamos a ir a la carpeta de aplicaciones o al launchpad de nuestra mac vamos a ver que al final encontraremos este icono correspondiente a Uldara recuperación de whatsapp hacemos clic cuando es por primera vez nos va a pedir permiso porque lógicamente no hemos descargado la aplicación directamente desde el app store sino desde la web así que aquí no pasa nada simplemente haremos clic en la parte que dice abrir y ya estamos dentro del software listo para poder utilizarse una vez dentro podemos ver desde donde podemos recuperar la información lo podemos hacer directamente desde el dispositivo conectándolo a través del cable usb lo podemos hacer a través de itunes en el caso de las personas que utilizan sistema operativo windows y también podemos hacer un escaneo de nuestra computadora para que encuentre la información de whatsapp esas tres opciones que tenemos por acaso las mismas que tenemos en el menú izquierdo así que nada vamos a elegir la parte que dice directamente desde el dispositivo seleccionamos y ahora corresponde conectar nuestro iphone a través del cable usb a nuestro ordenador y si es un dispositivo android pues de la misma manera lo conectamos a través del cable usb bien chicos aquí estamos en nuestro iphone vamos a conectarlo a través del cable usb vamos a asegurarnos chicos también de que el cable usb esté totalmente funcional para evitar que este software nos dé algún error bien ya por acá el software de Uldara lo ha reconocido dice que es un iphone 10r hacemos clic en la parte que dice recuperar si tuviéramos otro dispositivo conectado pues por acá también aparecería pero en este caso tenemos únicamente el iphone con el que estamos trabajando conectado así que vamos a hacer clic en la parte que dice recuperar de manera automática vamos a ver que nos dice que debemos desbloquear la pantalla de nuestro iphone en este caso ya la he desbloqueado y aquí empieza a escanear toda la información como pueden notar en mi caso se hará súper rápido porque simplemente tengo dos conversaciones para hacer esta prueba aquí ya estamos casi finalizando pero en el caso de ustedes puede ser que duren más tiempo dependiendo de la información que vayan a recuperar si se fijan aquí nos dice que ya el análisis está completado le damos en sí aquí están los mensajes que hemos eliminado directamente desde la aplicación de whatsapp en el dispositivo por acá debajo también tenemos la otra conversación donde se nos muestra claramente el mensaje en caso de que queramos pues la información multimedia de estas conversaciones vamos a ver que tenemos este apartado que dice fotos aquí están las fotos que teníamos al principio del vídeo en las conversaciones con relación a los mensajes podemos recuperar directamente toda la conversación o bien podemos entrar en la conversación y recuperar los mensajes que simplemente seleccionemos en este caso yo voy a seleccionar la conversación completa le damos en la parte que dice recuperar y nos va a poner a elegir una carpeta o una ruta donde deseamos guardar el archivo en este caso vamos a elegir el escritorio le damos en la parte que dice abrir y de manera automática vamos a ver que ya se han exportado toda la información de esos chat le damos en que sí por acá ya se nos ha creado la carpeta si entramos aquí tenemos la información de whatsapp en código html es decir que se va a abrir con el navegador y esto nos serviría para algún tipo de evidencia si queremos demostrar algún mensaje eliminado por acá lo podemos recuperar lo mismo pasaría con los archivos multimedia vamos a ir a la sección de fotos desmarcamos los mensajes vamos a marcar las fotos que deseamos recuperar en este caso vamos a marcar esas tres que tenemos por aquí de igual forma hacemos clic en la parte que dice recuperar aquí ya tenemos una carpeta donde podemos guardarlo pero si queremos guardarlo en una carpeta diferente le damos en la parte que dice abrir nuevamente nos dice que la recuperación ha sido exitosa le damos en que si revisamos una vez más la carpeta de ultara recuperación de whatsapp aquí tenemos ahora una segunda carpeta en esta primera es donde están los mensajes como vimos anteriormente y en esta carpeta es donde están los archivos multimedia abrimos aquí vemos que dice fotos y tenemos las imágenes que recuperamos directamente desde la aplicación de whatsapp utilizando el software de ultara recuperación de datos así lo haríamos chicos con todos los archivos que hemos recuperado de la aplicación de whatsapp con los vídeos los audios los documentos todas estas informaciones que vemos por aquí la podemos recuperar en este caso únicamente ha encontrado estas dos secciones porque es lo único que tenía en la conversación sin duda alguna el software de ultara recuperación de whatsapp es un software 100% seguro que podemos utilizar va a mantener nuestros datos cifrados no hay ninguna difusión de mensajes y tiene una alta tasa de recuperación esto es evidente ya que lo pudimos comprobar en este vídeo así que nada échenle un vistazo y espero que realmente les ayude a recuperar la información eliminada así nos despedimos chicos de este vídeo recuerden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo de igual manera en la descripción van a poder encontrar el enlace que nos llevará a esta página oficial de tengo char para poder descargar el software para sistema operativo windows o sistema operativo mac os esto es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima entrega